Ahora vamos a hacer la plancha con el trocito de arcilla que hemos amasado. Vamos a cortar la parte de abajo de la taza, que sería nuestra base. Tiene una pequeña imperfección la taza, pero como está hecha a mano, vamos a hacer el asa con la misma técnica de planchas. Cogemos un pedacito y con las tapitas, como se nos ocurra, un dibujo de forma artesana. Vamos a ponerla de una forma que tenga... ¡Gracias!